¡Pelanistas! ¿Cómo estáis? Welcome everybody a este directo que hoy tenemos con mi queridísimo Miguel Camarena, que es un grande, seguro que muchos lo conocéis, una persona muy bonita, muy especial y con la que hemos crecido juntos. Así que, bueno, os va a gustar mucho. Si no lo conocéis, os lo recomiendo, que lo investiguéis. Miguel Camarena Salud. Y hoy lo podréis conocer un poquito, que ya está por aquí. Le doy paso. Si alguien tiene alguna pregunta, lo que sea, la podéis poner por aquí y felices de contestar. Y el lunes ya, en persona, todos los que vengáis al evento Madrid. ¿Qué pasa Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Qué bien, qué alegría. Qué maravilla vernos. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh? Sí, ya, bueno, con muchas ganas también de que llegue el lunes y poder darte también un abrazo. Claro que sí. Sí, muy bien, aquí estaremos en persona. ¿Por dónde hablas ahora? Pues justo acabo de llegar a Madrid hace nada, que ya aprovecho y eso, ya estoy hasta el lunes, martes ya me vuelvo para el norte. Así que muy bien, muy bien. Para mi tierra, ¿no? Ahora que vives en mi tierra. Sí, ahora que estoy por tu tierra, que es una maravilla. Decían que llueve mucho por allí, donde estoy yo no tanto, pero bueno, no diré exactamente dónde. Pues yo obviamente me crié en Galicia, nací en Galicia. Yo me fui de Galicia y Miguel volvió para allá y ahora vive allí en Galicia. Así que qué maravilla que estés disfrutando de Galicia. Sí, un regalo, un regalo. Qué bien. Bueno, y también es un regalo estar aquí gracias a ti, Ancho, y bueno, y todas las personas que estáis ahora en directo y las que lo veáis en diferido. Qué bonito veros. Sí, señor. Pues cuéntanos un poco de tu crecimiento. Tú estás súper comprometido con el éxito interior y con el crecimiento interior. Hemos hablado, hemos tenido miles de conversaciones sobre este tema, hemos crecido juntos también. Y cuéntanos un poquito en qué estás trabajando ahora mismo, qué reto estás trabajando o qué aprendizaje tienes en las últimas semanas y después yo también te contaré cosas. Genial. La verdad que es un camino apasionante y muy bonito el de enfocarse en este crecimiento interior que a muchas personas ha venido acompañado a veces de un crecimiento exterior, porque cuando los retos fuera son cada vez más grandes o creces interiormente o esos retos te zampan. Algo así me empezó a pasar a mí ya desde jovencito con el atletismo, que ahí entendí la importancia de estar bien interiormente para que fuera pueda ir todo bien y se pueda entrenar bien, competir bien y luego pues ganar medallas, ¿no? Que cuando era más jovencito mi foco era ganar medallas, ser campeón de España, ser medallista internacional. Luego eso cambió. De hecho fue muy bonito el poder vivir el atletismo desde dos puntos diferentes hasta los 21 años desde el punto de quiero medallas, quiero ganarlas, desde el deseo ahí. Y luego más adelante desde otro punto muy diferente que era el de vamos a disfrutar, aprovechar cada entrenamiento, vivir cada momento como que es único y gozándolo y luego las medallas llegaban igual pero no importaba si llegasen o no. Y esto se ha ido aplicando a otras áreas en la vida. Claro. Sí, hay una teoría que yo cuento y es que puedes, la gente dice, oye, si deseo ganar, ¿es bolsa negra o bolsa blanca? En principio es bolsa negra, si hay un deseo de ganar hay un apego. Pero, y dice la gente, entonces, ¿qué pasa? Que no puedo competir o no puedo competir para ganar. Y lo cierto es que sí puedes competir para ganar, por supuesto. Rafael Nadal, por ejemplo, lo hace bastante bien y seguramente es muy bolsa blanca. Y es, no compites por miedo a quedar segundo, compites por amor a la excelencia, que es muy diferente. Compites por amor a la excelencia. Entonces, la regla de oro sería, tú le puedes pedir lo que te dé la gana el universo con un requisito y es que si el universo te lo da, hablando figuradamente, tu felicidad no aumente y si el universo te lo quita, figuradamente, tu felicidad no descienda. De manera que tú dices, oye, lo he conseguido, maravilloso soy feliz. No lo he conseguido y aquí viene el ladriazo, maravilloso soy feliz. Qué interesante. La verdad que hay muchas personas como tú, que yo he visto con un gran éxito, tanto exterior como interior. Y hay una frase que siempre me viene cuando os veo, cuando hablo con vosotros y es no dejar que el éxito suba a la cabeza ni que el fracaso baje al corazón. Porque a veces nos dejamos llevar, ¿verdad? Por esos éxitos externos o creemos que hemos fracasado y vamos, ya nos derrumbamos. Entonces, ese nivel de estabilidad, cuéntanos, Sancho, cómo en tu caso lo puedes tener. Pues una persona capaz de hablar nuevos idiomas, tocar nuevos instrumentos, el tener un montón de carreras universitarias, empresas de mucho éxito. Imagino que en tu vida pues habrá habido momentos de mucha euforia por ganar, por conseguir todo esto y luego también batacazos, ¿no? ¿Cómo has conseguido mantenerte estable? Bueno, justo ayer le estaba diciendo a alguien que, o sea, si alguien no hubiera visto mi vida hace, yo qué sé, seis o siete años, era como demasiado de película. Era todo tan perfecto. O sea, una vez me entrevistaron de una televisión china, yo hice la entrevista hablando en chino, me dieron 100 millones de personas, después me fui a jugar un partido de fútbol, marqué no sé cuántos goles, me dieron el trofeo pichichi, por la noche salía así, era como, o sea, todo era perfecto, 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 pero eso no tiene tanto valor como la gente cree. Visto desde fuera parece perfecto, pero eso no tiene nada de perfecto. Es como, es egolatría pura, o sea, es como pensar que tienes lo que todo el mundo quiere y entonces tienes que embelesarte con aquello que todo el mundo quiere. Pero lo cierto es que el valor que hay es solamente el que tu mente se imagine. Tú puedes quedar de primero y estar muy triste, puedes quedar de último y ser feliz porque no es la posición lo que te da la felicidad, es lo que tu mente te cuenta. Hay una frase que yo uso mucho que dice cuando tu mente te dice que el mundo es terrible, tus ojos ven el mundo como terrible y cuando tu mente deja de decirlo, tus ojos dejan de verlo. Entonces no es el mundo, no es la vida que tienes, no es esa vida de película perfecta, eso da igual. Al final es qué haces con todo eso, cómo te lo tomas, cómo vives, cómo vives un cabreo, cómo vives un revés, cómo vives un batacazo, cómo vives cuando no marcas goles, cómo vives cuando no hay premios, cuando no hay crecimiento y a lo mejor hay hasta una banca rota. Cómo vives todo eso. Entonces ahí está la verdadera talla del ser humano, ¿no? Y ahí lo que, o sea, como ha cambiado mi vida, que tú un poco me conociste, tú me conociste un poco a caballo entre el final del episodio anterior y el principio del episodio siguiente, después de la transformación interior. Y como vives a día de hoy comparado a cómo se vive antes, y creo que tú también estás muy ahí porque ya tuvimos una conversación sobre esto, y es, tienes que estar todo el día tan alerta, tan alerta, tan alerta para ver que no se te escape el péndulo, aquí está mi péndulo, que no se te escape el péndulo, no irte a la bolsa negra, de repente te da una mala noticia, una enfermedad, un accidente, ¿y ahora qué? Ahora cómo lo vives, ¿no? Cómo está el péndulo y cómo lo vas a vivir, pataleas y culpas fuera, o frenas y revisas dentro. Y ahí está el verdadero crecimiento interior que a la bolsa negra no le gusta, pero es realmente la clave de todos, la autoindagación, es mirar hacia adentro y ver cómo está mi péndulo y quedarme respirando hasta que se pueda parar. Y ahí hay tanta sabiduría, hay tanto, es increíble, o sea, es maravilloso, pero no siempre es fácil, claro. El gran reto de parar el péndulo, que yo creo que eso nos va acompañando durante toda la vida porque suele haber X situaciones que nos hacen saltar mucho más. A mí me pasa con algunos temas que voy a reaccionar hasta que digo, oye, venga, vamos a parar, como tú dices, las 10 respiraciones limpias, respirar tranquilamente y ya desde ahí el tomar una acción. Porque si no, nos dejamos llevar por ese miedo, esa ira, esa rabia que, oye, tampoco pasa nada si está ahí porque trae mensajes para nosotros. Porque hay algo que me pasó en el proceso este de crecimiento en el que si por lo que fuese sentía algo de odio o de vergüenza o de culpa, de miedo, me culpabilizaba y me fustigaba y decía, no, no te puedes sentir así, tienes que estar sintiéndote bien en el amor. Y hay una frase que me acuerdo mucho que me dijiste allí en tu casa, que era que solo hay algo más amoroso que vivir en amor y es permitirse no vivir en amor en ese momento, ¿verdad? Sí, la frase es, solo hay algo, solo hay una cosa que está por encima de ser amor y es aceptar no serlo. Claro, y va justo al grano de lo que estás diciendo, que es, no te preocupes, la has cagado, yo la cago todos los días, está bien. Y cuando llega esa culpa o te dice, quieres fustigar, tranquilo, tú respiras, también a este concepto le llamo la segunda batalla y es, la primera ya la perdiste, vale, ya le gritaste a tu hijo, ya le hablaste mal a tu pareja, ya te enfadaste con el mundo, ya le propinaste una patada al compañero del equipo contrario que te la dio a ti, ya la cagaste, vale, te dormiste durante un segundo, no pasa nada, eres humano, todos lo hacemos. Ahora, esa batalla es la primera y está perdida, pero siempre tienes en tus manos ganar la segunda y la segunda es cómo de bien o mal te sientes con respecto a haber perdido la primera. Y cuando te auto perdonas y dices, bueno, lo he hecho mejor, lo mejor que supe, lo hice mal, me equivoqué, pero le he hecho lo mejor que supe. Y ahí hay una palabra, en esta frase, en esa forma de hablar, hay una palabra que es mi nueva palabra favorita desde hace dos o tres semanas, es una palabra que me vuelve loco ahora recientemente porque la estaba buscando hace mucho tiempo y no me llegaba la palabra es delicadeza. Entonces tú tienes delicadeza hacia ti mismo, tienes delicadeza hacia tu error, tienes delicadeza hacia la vida, tienes delicadeza hacia el futuro, hacia el pasado, a cómo ves tus cagadas de hace unos años que todavía te adormentan, a cómo ves tus preocupaciones del futuro, tienes delicadeza. Y es, bueno, no lo sé hacer mejor. Oye, hijo mío, perdóname porque ayer te grité, no lo supe hacer mejor. Hay delicadeza ahí. Y cuando hay delicadeza, hay amor, porque la delicadeza es lo contrario de todo lo que no es amor. Es la rigidez, está muy enfrentada con el amor, en la rigidez no hay amor. Todo lo que sea reglas, las reglas están enfrentadas con el amor. El amor no viene desde las reglas. No significa que tenga que haber caos, significa que habrá un orden, pero ese orden se dará solo. Pero no es porque hay una ley, una regla que hay que imponer desde la bolsa negra con mucha, con ese fustigamiento que tú hablabas, ¿no? Entonces, en la delicadeza hay mucho amor y en lo que no es delicadeza que es rigidez ahí no hay amor. Qué bonito y qué interesante. Justo me ha venido a la mente ahora algo que me parece que lo escribiste en los 88 peldaños de la gente feliz. Hay dos conceptos que tienen mucho que ver con esto y es que no es muy justo juzgar a nuestro yo del pasado con información del presente, ahora si te apetece, nos desarrollas esa idea. Y luego los bebés emocionales, que a veces nosotros podemos serlo o hay personas alrededor que pueden serlo y les culpabilizamos. Háblanos, porfa, de estos dos conceptos que me parece que van a ayudar mucho. Y oye, si os está gustando a las personas que estáis, dad corazones, que no os cuesta nada y es muy bonito ver corazones por la pantalla. Qué grande. La verdad que Miguel tiene una energía tan bonita y todos los amigos de los que somos amigos de Miguel es como el comentario entre todos, ¿no? Que tiene una, justo hablando de delicadeza, es más, podría decir que Miguel Camarena es la persona más delicada que yo conozco. O sea, su forma de hablar, su forma de ver la vida, su forma de sonreír, su forma de acercarse a las personas. O sea, toda la gente que yo conozco, que conoce a Miguel Camarena, todos coincidimos en esto. O sea, es como, es lo que, bueno, cada uno tiene su don, ¿no? Y el don de Miguel es emitir esa delicadeza tan bonita, enamora a todo el mundo simplemente siendo, no tiene que decir nada, simplemente hay mucha delicadeza en él. Si os fijáis cuando habla, habla pausado, permite los espacios, en fin, un montón de cosas súper bonitas y yo eso lo admiro mucho también, así que te aplaudo eso, pero qué bonito que justo hablando de delicadeza seas tú el que esté allí enfrente. Eso no es casual tampoco. Y qué bien que te sabes tan bien los libros, increíble que te sabes todos los peldaños. Mira, el primer peldaño, como bien decías, dice, nunca juzgues las decisiones del pasado con la información del futuro. Entonces, oye, compré una casa en 2008 y fue una muy mala decisión porque vino al mercado el batacazo inmobiliario y, por tanto, tomé una mala decisión. No, tú no tomas una mala decisión. Tú tomaste la mejor decisión que podías tomar con toda la información que podías tener porque en 2008 no podías prever el batacazo. Entonces, la decisión no fue mala, la decisión es la misma tanto con batacazo como sin batacazo porque esta decisión se mide en el momento en el que se tomó, no con la información del futuro. Si la aíslas y la miras con el momento que se tomó, la decisión siempre es perfecta porque incluso dices, ya, pero es que me equivoqué de variables, vale, da igual porque no podías haber tomado las otras si no las hubieras tomado. O sea, que tú lo hiciste lo mejor que supiste con la información que tenías en aquel momento y esto ayuda a la delicadeza hacia uno mismo y es, oye, no pasa nada, tú tomaste la mejor decisión que podías tomar con la información que podías tener. Y esto es la fórmula que elimina el arrepentimiento de nuestra vida, la losa del arrepentimiento, de los lamentos. Oye, sufro mucho por una decisión que tomé en el pasado. Vale, pues eso no, eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque no hay delicadeza hacia ti mismo y, por tanto, es bolsa negra. Te estás fustigando, eso es bolsa negra, seguro. El amor no se fustiga, el amor no lamenta, el amor no tiene arrepentimiento siquiera. Lo que puede tener es responsabilidad. Oye, que, yo qué sé, conduje borracho y maté a alguien. Obviamente tienes un montón de responsabilidad, pero fíjate esto. Somos responsables de todo, culpables de nada. Tú no eres culpable de eso. Eres responsable, pero no culpable, porque la culpa es bolsa negra. La responsabilidad es bolsa blanca, pero la culpa es bolsa negra. Y el segundo tema del que estás hablando, no tengo el libro por aquí, pero es el peldaño número 13 de los 88 peldaños de la gente feliz. Ahí, aquí está. Estoy casi seguro que es el 13. Y el 13 se llama El Bebé, que es lo que, aquí está, sí, que es lo que lo vais a ver del revés, porque está aquí en directo. Pero este es el peldaño número 13 de los 88 peldaños de la gente feliz. Y este peldaño habla de lo que mencionaba Miguel Cabanera, que es un concepto que a mí me flipa. Y es, cuando vemos al resto de personas, decimos, oye, esta persona lo está haciendo muy mal. Es malvado, es malo. El otro día me decía una mujer, el juicio divino, porque Dios tiene que castigar y va a castigar a mucha gente por lo mal que se portan y tal. Y yo decía, hostia, sal de ahí, porque eso no puede ser bolsa blanca. O sea, Dios y castigo. En la misma frase llegará el día en que dejará de usarse. Eso no es bolsa blanca. Ahí no hay amor. No tiene sentido. Dios sería como el sol. Está brillando para todos por igual. Al sol no le interesa si tú te portas bien o te portas mal. En fin. Pero, entonces, el principio es el siguiente. Imagina que tú a un bebé le preparas una papilla con todo el amor del mundo durante dos horas. Se la traes con todo el cariño. Y llega el bebé, que es un bebé, se la pones en la boca y el bebé coge y escupe toda la papilla al suelo y por la pared. Y te mancha la pared, te mancha el suelo, te tira todo. Y viene un marciano que no sabe cómo funcionar la tierra y te dice, oye, acabo de ver esta escena, pues nada, dale un par de leches al bebé y para que no lo vuelva a hacer. Y tú le dices, no, en la tierra no funciona así. Este es mi bebé. Es un bebé. Yo no le voy a hacer eso. ¿Sabes qué voy a hacer? Mira, en lugar de pegarle y castigarlo, lo que voy a hacer es justo lo contrario. Voy a prepararle otra papilla nueva con todo el amor del mundo. Y el marciano dice, ¿pero cómo puede ser? Dice, porque no actúa por mal, actúa por ignorancia. Y ahí está el gran ladrillazo. Vale, pues el bebé y el ladrón que roban es lo mismo. Es lo mismo. Los dos son bebés. Uno a nivel biológico y el otro a nivel evolutivo. Pero es lo mismo. Porque si el bebé supiera no escupir la papilla y si supiera que eso no es amoroso, dejaría de hacerlo, pero él no está en ese nivel de conciencia. Y si el ladrón supiera que su vida mejoraría robando menos, también lo haría. Él simplemente está actuando de forma automática. ¿Por qué? Porque hay una falta de conciencia. Y fíjate, el ladrón busca lo mismo que el resto del mundo, que es un fin positivo. Lo que pasa es que lo hace a través de los robos. Es un error. Pero él está buscando un fin positivo. Él piensa que su vida mejora si hay un robo. Por tanto, al ladrón hay que tratarlo como a un bebé. Y es, no lo hace por mal, lo hace por ignorancia. Lo cual no significa que no haya consecuencias. Puede haber consecuencias, claro que sí. Pero el juicio que habría en nosotros desaparece. Porque esa persona no lo hace por mal, lo hace por ignorancia. Cuando hacemos esto, el mundo se une. Las personas nos unimos. Por supuesto, hay mucho más en el amor del mundo. Hay mucho más. Se sube de nivel de conciencia. Y entonces se disfruta mucho más y se sufre mucho menos. Fíjate que pongo mucho tu ejemplo de bebé emocional cuando me preguntan sobre los haters. Mucha gente me dice, oye, Miguel, pero es que si empiezo a crecer en redes sociales o pues publico cosas, va a haber haters. Personas que me pongan críticas. ¿Cómo los gestiono? Y yo siempre pongo tu ejemplo de los bebés emocionales. Y muchas veces lo que nos puede decir alguien a quien se cataloga generalmente como hater, que bueno, yo siempre les digo, oye, no lo catalogues como hater porque si no, le vas a reafirmar en que siga con su conducta. Entonces vamos a pensar simplemente que es un bebé emocional, que simplemente en algunas cosas en concreto nosotros podemos estar en la universidad y otros en primero de primaria, aunque nosotros estemos en primero de primaria en otros temas, y no sabe solucionar esas ecuaciones como puede ser gestionar sus emociones. Y al final suelta esa rabia, esa ira en un comentario que muchas veces no tiene nada que ver absolutamente con la persona a quien se lo lanza. Y desde ese punto, claro, se ve todo muy diferente y mucho más bonito. Y bueno, te lo agradezco porque esto es de los bebés emocionales. Cuando lo leí en el libro dije, ostras, claro, a los que catalogan como haters ya no van a ser más haters. Son bebés emocionales que en ese momento no han sabido reaccionar de otra manera. Mira, y fíjate, desde entonces hay un ejercicio que hago a veces, que desde aquí invito a personas que tenéis comunidades y os lancen algún mensaje de crítica destructiva, que lo hagáis, porque es alucinante hacerlo de vez en cuando. Y es simplemente enviar un audio a la persona de decirle, oye, mira, no te voy a tener en cuenta nada. Si estás pasando por un mal momento, te entiendo. Yo he pasado por muchos malos momentos. Incluso yo a veces, o he pensado muy mal de alguien, o incluso lo he dicho. Y desde aquí te mando mucho amor. Y si estás pasando por una situación difícil, te mando toda mi energía. Es alucinante porque hay veces, obviamente, que no responden nada, pero hay muchas veces que me responden y ha habido respuestas como se ha muerto mi padre hace poco y estoy pasando por un mal momento. Me han echado del trabajo y te agradezco mucho tu energía y tu amor. Siento un montón haberte dicho esto. Y se me ponen los pelos de punta porque es tremendo. Pero cuando te das cuenta de que no tiene que ver contigo la mayoría de las veces y tiene más que ver con la rabia que tiene la otra persona y simplemente quiere atención. Y para ellos la atención, pues oye, es simplemente, si quieres discutir con ellos, es atención. Lo que pasa es que en realidad lo que buscan es ese amor, aunque de una manera inconsciente. Al menos es lo que siento. Y bueno, es un ejercicio que propongo para hacer de vez en cuando si os apetece porque es bonito. Ese es el verdadero amor incondicional, ¿verdad? El pasar de ese amor condicional de, oye, yo os amo, pero si me insultas ya no te amo, al amor incondicional que es, oye, yo te sigo amando igual incondicionalmente, aunque incluso me insultes. ¿Cómo vives tú esta parte, Anso? Sí, bueno, me encanta, ¿eh? Me encanta todo lo que acabas de decir. La idea me parece tan brillante, tan bonita. Y yo he hecho alguna vez algo parecido y es, no tiene nada que ver con el otro. O sea, es, yo lo cuento de esta manera. Imagínate que hay dos grifos. Uno tiene agua contaminada y el otro tiene agua pura. Si tú bebes el de agua contaminada, es imposible que tu cuerpo esté sano. Y si tú bebes el de agua pura, es imposible que tu cuerpo esté contaminado. Es pura lógica. Vale, cada vez que tú te enfadas con alguien por fuera, atención a esta palabra, la palabra es experimentar, ¿vale? Experimentar. Si yo tengo rabia hacia un político, el que experimenta la rabia no es el político, soy yo. El político no se entera. El político está en su casa. Si yo experimento celos hacia alguien, esa persona no se entera. El que los experimenta soy yo. Entonces, el que está tomando el veneno no es él, soy yo. Bueno, entonces, la clave cuál es, no esperes tener una vida sana debiendo de un grifo contaminado. Y este grifo es democrático. O sea, podemos cambiar de grifo siempre que queramos. Entonces, si hay alguien que te desea un comentario negativo y tú eliges sentir rencor hacia esa persona y eliges sentir negatividad, porque esto es una lección. Nadie te ha puesto rabia dentro de ti. Oye, es que me ha causado rabia. Eso es imposible. Para causar rabia, alguien tiene que tener el superpoder de meter rabia dentro de ti. Si yo no te puedo meter rabia dentro, entonces yo no te la puedo sacar. Eso es imposible. Lo único que se mete la rabia es uno mismo, cuando eliges sentir rabia. Entonces, es 100% autogenerado. Y es una fábrica de sufrimiento. De esto hablamos el lunes. El lunes, el evento del lunes es la mente, pues una fábrica de sufrimiento mental. Es una fábrica de sufrimiento. El 100% del sufrimiento del mundo solo procede de la mente. Es imposible sufrir si la mente no está activa. Es imposible. Entonces, nosotros mismos elegimos, elegimos, oye, voy a tomarme un chupito de veneno porque mi vecino me cae mal. Vale, pero el que se está tomando veneno eres tú. Y eso no se lo puedes culpar a nadie. Esto es un tema entre tú y tú. Entonces, esto requiere madurez. Tú hablas de los bebés emocionales, pues esto sería un maduro emocional. Es decir, oye, voy a elegir a esta persona, le deseo bien. Y tú te quedas ahí, te pones de rodillas. A lo mejor es tu ex marido, a lo mejor es tu ex mujer, a lo mejor es un hater que está diciendo, a lo mejor es un socio, a lo mejor es un amigo o un enemigo. Y tú le mandas amor a esa persona. Tú te pones de rodillas y dices, es que solamente te manda amor. Es que solamente deseo que te vaya bien. Un ejemplo que yo pongo muchas veces es si hubiera dos botones, uno verde y otro rojo, el verde para que te vaya súper bien a una persona que te ha hecho daño, y el rojo para que te vaya súper mal, y nadie se enteraría nunca qué botón pulsarías, todos deberíamos de tener en nuestra mente claramente que hay que pulsar el verde siempre. Yo solo le deseo bien al mundo, a cualquier persona. Me puedes cortar la mano, me puedes cortar el pie, da igual, pero no puedes conseguir que yo te desee mal. Porque ni siquiera es algo personal de ancho, no es un mérito de ancho. El amor es algo que fluye a través de todos, pero no pertenece a nadie. Entonces, cuando hay una decisión de amor en mí, el ego se quiere poner una medalla. No, no, es que soy muy guay. No, no, tú no eres guay. El amor no te pertenece. Tú eres la tubería y el amor es el agua. Y el amor fluye a través de ti, pero tú no eres dueño de ese amor. De hecho, cuando fluye a través de ti, pasará a estar en otra persona y es el mismo amor. Entonces, cuando le deseas bien a alguien, hay una energía del amor que tú no eres dueño de ella, ni siquiera es mérito tuyo. Es que has retirado las mantas. Es la frase que yo uso, que es la felicidad. Es como una bola de luz cubierta por una torre de mantas. Mira, ahí tienes una bola de luz. Nosotros no podemos producir la luz, pero sí podemos retirar las mantas. ¿Y cómo podemos retirar las mantas, Anshu? Imagino que el lunes nos hablarán más de ello en el evento. Ahora nos vamos a ver más. Sí, el evento del lunes, por si alguien todavía no lo sabe, este lunes hago el único evento anual que hay este año. En todo el año es el único presente al que hay en Madrid. Y es este lunes a las 7 de la tarde en el Teatro Amaya. Toda la información está en el enlace de mi perfil. O también entrando en clubpeldañistas.com. Y lo que vamos a hablar es justo de cómo evitar el sufrimiento mental. Cómo evitar el sufrimiento mental. Es el título del evento. Día del éxito se llama el evento. Pero el título es cómo evitar el sufrimiento mental. Entonces, tú me preguntas cómo hacer para eso. Lo primero es, hay tres cosas que hacer, ¿vale? La primera es, oye, tu hijo llega a casa y te dicen en el colegio que te ha mentido durante cinco días y que faltó al colegio. Por ejemplo, lo que sea. O tu pareja te dicen que está con otro y tú de repente piensas que eso es lo peor de la historia. Porque si no lo piensas, no lo es. Pero si lo piensas, para ti lo es. Entonces, tú te creas la película. La película es, ha sucedido esto y ahora esto para mí es terrible. Porque mi mente me dice que es terrible. Recuerda, si la mente dice que es terrible, los ojos lo verán como terrible. Y en cuanto la mente deje de decirlo, los ojos dejarán de verlo. Porque no vemos el mundo que es. Vemos el mundo que somos. ¿Vale? Entonces, tú tienes... La primera pregunta es, ¿cómo está tu péndulo? Tu hijo te ha mentido cinco días seguidos. Eso ya ha sucedido. Ahí no podemos hacer nada. El foco no está en el hijo, está en el péndulo. ¿Cómo está tu péndulo? Y incluso un ejercicio que vengo haciendo recientemente es, ¿cómo está de cero a diez? Hace el esfuerzo de darle un número. Porque al darle un número, te fuerza a indagar. Tienes que pararte y pensar un poco. Tienes que pasar, tienes que parar y ponerle foco. No pensar de pensamiento, sino pensar de ponerle foco. Y cuando tienes que responder, uy, pues mira, estoy en un dos, o en un dos y medio, o en un cuatro, o en un siete, te fuerza a ver realmente cómo está este péndulo. Eso es bueno. Esa pregunta es muy buena. Porque te hace conectar con tu interior. Eso es el despertar. El despertar es conectar con el interior. Y el estar dormido es el no saber. Oye, ¿cómo está tu péndulo? ¿Qué péndulo? No sé. No sé. Pero déjame llamar al director porque estoy muy preocupada. Vale. Entonces, estás agrandando el problema. Estás metiéndote en el tío vivo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo está tu péndulo? Y el péndulo es el péndulo de la perturbación. La segunda pregunta es, la segunda, cuando tú dices, no, mi péndulo está agitado. Vale, perfecto. Pues ahora la segunda pregunta es, ¿esto que estás a punto de hacer, ¿desde dónde lo haces? Pues, no sé, voy a llamar a mi amiga porque estoy muy desesperada. A ver si su hijo también faltó. A ver si con qué compañía estoy. Uy. Vale, eso es bolsa negra. Y es la desesperación. Es la vorágine de la desesperación. Sale ahí. Entonces, la segunda pregunta es, ¿desde dónde actúas? Si vas a llamar a gente locamente para ver qué, porque es la energía de tu miedo, estás agrandando el problema. La segunda pregunta es, ¿desde dónde? Para responder de la bolsa blanca. Y la bolsa blanca lo que hace es, y este es el punto número tres, y es, frena, reconoce el péndulo, reconoce tu bolsa negra, que es la desesperación, el miedo, qué va a ser de mí, pierdo el control de mi hijo, pierdo a mi pareja, pierdo mis posesiones materiales, lo que sea que te esté causando miedo. Y en el punto número tres, solamente es una cosa que es, cierras los ojitos y haces diez respiraciones limpias. Limpias no significa que no pienses en cosas sucias, significa que no hay mente, porque la mente es la que genera el sufrimiento. De esto vamos a hablar lunes, en la charla de lunes. Entonces, punto número tres es, diez respiraciones limpias, cuyo único objetivo es parar el péndulo, ver cómo estoy, y al ver cómo estoy ya se paró el péndulo. Realmente tú no paras el péndulo, tú permites que el péndulo se pare. Entonces, imagínate una escalera de diez peldaños, y te vas imaginando cómo vas bajando cada peldaño con una respiración completa. Inhalo, exhalo, peldaño nueve. Inhalo, exhalo, ocho, y así hasta el cero. Y sucede algo milagroso, cuando estás en el diez, el péndulo está a nivel diez. Cuando estás en el peldaño cinco, el péndulo está al nivel cinco. Y cuando llegas al cero, el péndulo se ha parado por completo y está en el nivel cero. Y esto es el mayor de los superpoderes de la historia, es increíble. Es tremendo, y la verdad que es maravilloso. El vivir y tomar decisiones desde ese punto, desde cuando el péndulo está quieto, desde ahí accionar. Porque si no, lo más probable es que la liemos pardísima y luego nos sintamos fatal. Y justo lo que comentas, además, la mente, por experiencia propia, he visto que es una pésima ama, pero una magnífica sierva. Al final, cuando estás ahí tranquilo, la mente te puede llevar también a esos lugares en los que estamos también muy a gusto. Y desde ahí podemos crecer, contribuir, bueno, hacer un montón de cosas. Cada uno, depende en el punto que esté, pues tendrá sus objetivos o no tendrá tantos objetivos y tendrá intenciones. Pasará a lo mejor de forzar a que las cosas ocurran, a permitir que se den. Pero bueno, este es ahí otro punto. A mí me encantaría, Ancho, antes, como has comentado, los retos, que nos hables actualmente que si tienes retos, si no, si hay objetivos, si los has soltado. ¿Cómo ha cambiado esto en tu vida, pues estos últimos meses o últimos años? No me sorprende esta pregunta de ti porque tú, bueno, ya lo hemos hablado una vez también y Miguel, aquí cuando lo veis, es un crack de casi todo y se metió también, o sea, siempre tenía muchos retos, muchos retos, muchos retos, tuvo una transformación interior como la que he tenido yo o Esther que anda por aquí y otras muchas personas que andan por ahí y en esa transformación, claro, el mundo cambia radicalmente. Es como, hay una frase de las miles que tengo que dice cuando limpias las gafas el mundo automáticamente es brillante. El mismo mundo que antes era sucio y negro, tú limpias las gafas y de repente brillante. El mismo mundo, no ha cambiado, es el mismo, pero para ti ese mundo ahora es brillante, es muy loco. Entonces, cuando pegas este salto de consciencia como nos ha pasado a muchos y ves el mundo de otra manera, todo cambia, todo cambia ya. De repente conseguir objetivos es completamente secundario. Tener mucho dinero es la consecuencia de algo, pero no es el objetivo de nada, es el resultado de aquello en lo que te conviertes. Ni siquiera fuerzas el amor, a ti te sale ser amor, pero tú no fuerzas nada si lo estás forzando es bolsa negra. Entonces, es muy loco porque desde ese punto, que por cierto, aquí no vamos ninguno de gurú de nada, yo estoy todo el día con los retos, estoy todos los días cometo errores, estoy todos los días en bolsa negra, que nadie piense que estamos ni medio elevados, ¿vale? Esto es una cosa que nunca acaba, hay que estar súper despierto, te duermes todos los días, yo me duermo todos los días, que nadie nos ponga ningún pedestal porque no nos corresponde, a mí desde luego no. Pero lo que haces es ver el mundo de tal manera que el conseguir es secundario, es la consecuencia de aquello en lo que te has convertido. Imagínate un hielo que está, un cubito de hielo que está en un plato, lo sacas del congelador y hay tres salas de un edificio, la de abajo es una cámara frigorífica y cuando llevas el hielo allí y lo dejas un buen rato, da igual que por mucho que quieras que se derrite, que se derrita, no lo consigues, es imposible. Lo subes a la sala de estar y de repente empiezas a derretirse un poquito y aunque quieras evitar que se derrite, no puedes, se va a derretir un poquito, se derrite y después lo llevas arriba que está la sauna y en la sauna por mucho que tú quieras conservar el hielo, no puedes. El hielo representa la frialdad del ego, la frialdad de la bolsa negra y el edificio representa los niveles de conciencia. Cuando estás en una cámara frigorífica hay mucho frío en ti, hay frialdad, no hay calidez, tu nivel de conciencia es bajito y aunque quieras derretir tu ego, no puedes porque para ti el mundo es peligroso, por ejemplo, esa es la frialdad del ego, la frialdad del hielo. Para ti el mundo es un lugar donde hay que protegerse de la gente, para ti la gente es tóxica, para ti la gente es una buena y otra mala, los camareros son unos buenos y otros malos, hay lugares, hay situaciones que hay que aplaudir y hay situaciones que hay que demonizar y hay manifestaciones a las que ir. El mundo es así cuando estás en un nivel muy bajo. Pero cuando empiezas a subir, a ti te fluye un amor que tú no puedes explicar. Dices, ¿pero esto qué es? Bueno, tú también y yo también, pero había momentos que yo le quería dar un abrazo a todo el mundo y dices, ¿pero esto qué es? O sea, yo no entendía nada y a ti te ha pasado, tú das abrazos a los árboles todavía por ahí y el que no está ahí dice, este tío está borracho, pero el que está ahí lo entiende perfecto y dices, es que es justo lo que yo siento. De hecho, los niveles de conciencia son iguales. Cuando tú le hablas a otra persona que está en tu mismo nivel de crecimiento interior, siente lo mismo. Todo lo que le estás cuando yo leía estas cosas en libros y yo decía, estos libros son de borrachos y yo no entiendo nada y después te pasaba a ti y decías, pero si es justo lo que estaba descrito en el libro y hoy lo entiendes, ¿no? Entonces, desde ahí es muy loco, es muy bonito porque de repente no consideras que el mundo es un mar de peligros, consideras que es un océano de oportunidades. Justo con lo que comentas, que bueno, yo por supuesto que no somos ni gurús, ni budas, ni nada por el estilo, estamos ahí con nuestros procesos, y hay una frase que me viene mucho últimamente que también es de David Hawkins que todo mérito o culpa es ego. O sea, que si nos creemos que hay algo de mérito en nosotros o por elevar el nivel de conciencia o estar más en el amor o decir, mira que viene respondido esta persona, no tiene tanto que ver con nosotros y luego la culpa tampoco que a veces creemos, oye, pues soy culpable de esto, justo como lo que decía, no somos culpables, somos responsables, pero que la culpa es del ego y el ego pues va a querer también pues colgarse medallitas con todos los méritos o fustigarse por esas cosas que consideramos que hemos hecho muy mal, que esto lo habla mucho también Rómulo, que es una de las personas que ambos apreciamos muchísimo y tiene mucho que ver justo con lo que comentabas de esa parte de ego y algo que me nace siempre decir es que si alguien te ve a ti, por ejemplo, Anshu o a mí como guau, qué bonito todo lo que dice, realmente la belleza no está tanto en nosotros sino en ellos, que lo bonito son los ojos, los ojos desde los que se miran es realmente lo que marca lo que están viendo, que Byron Katie, que también me gusta mucho, tiene The Work, un sistema también de cambio de creencias, muy bonito, o de romper creencias directamente, ella justo lo dice cuando alguien le dice ¡ay, qué bonita eres, Byron! Ella siempre dice ¡ay, qué bien! Los ojos con los que miras, nunca se atribuye nada. También es una mujer que en su momento tuvo ese gran despertar, además como de un día para otro se despertó, entró en un colapso a nivel mental, que esto le ha pasado a algunas personas y de repente se despertó y fue, solo quería salir a la calle y abrazar a todo el mundo, no entendía por qué y en ese momento colapsó y ni siquiera reconocía incluso a sus familiares, luego ya los reconocí más adelante, pero tuvo como ahí un break. En mi caso, por ejemplo, siento que he ido avanzando en esos niveles de conciencia que tampoco es mejor ni peor, esto hay que dejarlo siempre claro porque si no alguien que en su día a día tenga más miedo o más vergüenza, más culpa, que a lo mejor en mi yo adolescente había mucho de eso, también es perfecto y es parte del proceso y del camino, entonces tampoco hay que culpabilizarse por estar ahí y simplemente para ir avanzando en esos niveles de conciencia, que bueno, Anso nos hablará mucho de ello también en cómo conseguir que la mente sea una sierva y no una dama el lunes, a mí me ha ayudado mucho cultivar la aceptación, el perdón y la gratitud. son tres claves ahí que si todos los días se va cultivando esa aceptación de que todo lo que ocurre es para nuestro crecimiento y no para destrozarnos, ese perdón, tanto a nosotros mismos como a otros, aunque en realidad perdonamos más bien la reacción que tenemos con respecto a lo que ha ocurrido y esa gratitud, como agradecer cinco, seis, diez veces al día cosas diferentes, nos ayuda mucho a ir elevando ese nivel de conciencia. A mí me encantaría que nos cuentes, Anxo, alguno de tus trucos además de pensar bolsa blanca, bolsa negra y las diez respiraciones limpias, ¿cómo has conseguido ir elevando tu nivel de conciencia y no vivir tanto a lo mejor en el deseo porque a lo mejor en el pasado estabas muy ahí y ahora sin tanto objetivo es, oye, pues fluir con la vida? Sí, bueno, podría escribir un par de libros, ¿no? Pero, bueno, lo primero, todo el mundo me pregunta, oye, tú sabéis que mi transformación fue en 2018 entonces todo el mundo me dice, ¿qué pasó en 2018 para que se produjera ese despertar, esa transformación? Y todo el mundo está buscando, está esperando que le digas una muerte, una pérdida, una enfermedad, un accidente, una pérdida grande, ¿no? Y lo cierto es que no, en mi caso fue una cualidad o un atributo, un atributo del ser que no es una emoción, es un atributo del ser que para mí era un lío porque requiere mucha disciplina en cierto modo y era la humildad, había que tener mucha humildad, yo pensaba que sabía mucho, yo no tenía ni idea, no tenía ni idea, de hecho, cada vez pienso que sé menos, ¿no? Y ahí había que tener mucha humildad, agachar la cabeza, decir, uy, no tengo ni idea de nada, mis amigos me hablaban de cosas y la mente mía y la mente mía lo quería rechazar todo, mucho escepticismo, argumentos mentales, racionales para intentar eliminar, si alguien te dice oye, estoy sintiendo mucho amor, mucha energía, mucho lo que sea, tú se lo intentabas negar, ¿no? Entonces, mucho escepticismo, mucha negación, entonces, falta de humildad. Entonces, para mí lo que me salvó fue eso, mucha humildad, reconocer, no tengo ni idea de nada, vamos a por ello y ahí vamos y a empezar. Ese fue el inicio del crecimiento. Después, el crecimiento fue fulgurante en tres meses o así, pero en el camino interior nada es predecible, ni siquiera sigue una lógica que todos entendamos. Entonces, ¿qué pasa? Pegas tres meses de salto, tú piensas que ya va a ser así toda la vida y que vino después un desierto descomunal, un desierto de unos diez meses donde yo decía yo no entiendo nada, esto qué es, no le doy explicación a nada, yo no avanzo nada, pegué un salto antes pero ya no estoy creciendo nada, no sé cómo afrontar los retos, no sé cómo explicar las cosas, no sabía que era bolsa negra ni bolsa blanca, pensaba que la resignación era bolsa blanca, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, pues si toca una crisis, pues toca una crisis, ¿qué le vamos a hacer? Lo estoy llevando muy bien, no, eso no lo llevándolo muy bien, no se llama resignación y es bolsa negra, para que sea bolsa blanca tiene que ser aceptación, ¿cuál es la diferencia? En la resignación hay un rechazo oculto, en la aceptación hay cero rechazo, en la aceptación dices lo acepto y si dura un día, lo amo durante un día, si dura un año, lo amo durante un año y si dura toda una vida, lo amo durante toda una vida, sea la crisis, sea quedarse inválido, sea estar en una silla de ruedas, sea una persona que no te corresponde el amor romántico, lo que sea, tú aceptas lo que es, eso es bolsa blanca y durante esos 10 meses la mente dice, tío, ¿esto qué es? No entiendo nada, no hay explicaciones para nada, yo no tenía estos conceptos que tengo hoy y tampoco tenía muchos mentores, no tenía gente que le pudiera preguntar y entonces era como muy difícil, fue muy difícil, pero ¿cuál fue la gran lección ahí? Descubres que la mente dice el mundo se acaba, si esto no sucede, el mundo se acaba y el universo está roto y lo cierto es que ni el universo se rompe ni el mundo se acaba, nunca, el universo continúa y el mundo también, entonces no te preocupes, aunque parezca que es terrible, todos los retos son como los yogures porque todos vienen con fecha de caducidad y todos son como las tormentas porque igual que un día llegan, otro día se van, entonces tú te quedas ahí el tiempo que dure, el tiempo que dure, si es corto es corto, si es largo es largo y ya no hay juicio y eso me ayudó mucho a aceptar incondicionalmente y a amar incondicionalmente, no solamente a otras personas sino también a ti mismo y a las situaciones, oye viene una situación dura, la amamos incondicionalmente, viene una situación blanda, maravilloso, un tema que decías hace un momento, oye, qué buena cara tienes hoy, qué guapo estás, muchas gracias, maravilloso, soy feliz, al día siguiente, oye, qué te pasa, tienes cara de enfermo, estás bien, estás envejeciendo como muy rápido, estas canas, estas arrugas, no sé qué, muchas gracias, maravilloso, soy feliz. Y es, recibes el piropo igual que la crítica, ¿sabes por qué te duele la crítica? Porque te embelesaste con el piropo, si el piropo se recibe con paz, la crítica se recibe sin guerra y eso implica ecuanimidad y eso implica estar muy centrado, con los ojos muy despiertos todo el día y eso a veces implica, para estar muy despierto a veces hay que cerrar mucho los ojos durante el día. Qué curioso que para poder estar en modo más observación y no meterse en el personaje, haya que cerrar los ojos con frecuencia para poder estar más dentro que fuera. Ya lo decía hace muchos, muchos años Patanjali que realmente la gran diferencia entre estar más en el mundo exterior o el interior son los sentidos. Si bloqueamos temporalmente los sentidos que una meditación lo hace, por ejemplo, el dejar de escuchar, dejar de ver, tratar de no oler nada, y simplemente cerrar los ojos y meterte dentro ya te mete en el mundo interior que es el que al menos a mí me ha ayudado a estar mucho más calmado. Desde los 18 años aproximadamente empecé a meditar que al principio no tenía ni idea de cómo era, simplemente cerraba los ojos y decía, venga, a ver qué pensamientos hay por ahí y trataba de no juzgarlos. Obviamente no lo conseguía, o sea, a los dos segundos ya estaba juzgando todo y lo bonito es que es un entrenamiento como todo porque mucha gente desde hace años, imagino que te pasara a ti también, me decía, Miguel, pero se te ve contento prácticamente siempre, ¿qué ocurre? Y a mí lo que me hacía decir es que es un entrenamiento diario, igual que si todos los días entrenas media hora más o menos, pues obviamente vas a estar fuerte. Es muy raro que no estés fuerte después de entrenar media hora bien cada día. Entonces, si entrenas media hora diaria en calmar la mente, como tú dices, pasar de la bolsa negra a la bolsa blanca, calmar el péndulo, cada vez cuesta menos y nos mantenemos ahí. Que obviamente puede haber veces igual que en el atletismo o en el deporte entrenando nos lesionamos, aunque hagamos las cosas bien, pues de vez en cuando nos podemos hacer un poco de daño, aquí igual, pues habrá momentos que nos despistemos y estemos en bolsa negra, pero bueno, nos damos cuenta y podemos volver. Y es un entrenamiento diario, ¿verdad? Hay que dedicarle un poquito cada día hasta siempre realmente, porque siempre vamos a tener estos retos. Como decías, la vida nos va a ir soltando reto tras reto para nuestro crecimiento, porque es lo bonito. Si no, no habría crecimiento interior. Total. Qué bien. Pues dinos, porfa, el lunes a qué hora nos vemos, dónde nos vemos, qué tienen que hacer las personas que se han unido ahora para apuntarse, que por cierto, yo voy, yo ya me sé todo, pero bueno, cuéntanoslo, Anshol. Que nos veremos además el lunes. Bueno, pues ahí nos veremos muchos de los que estamos ahora conectados aquí, hay mucha gente apuntada, seremos más de 200 personas el lunes y creo que deben de quedar unas poquitas entradas todavía, está a punto de llenarse. Entradas VIP no quedan, pero entradas de las normales sí que quedan algunas todavía. El evento se llama el día del éxito, empezará a las 7 de la tarde, pero a las 6 se abren las puertas, empiezan a hacer abrazos, yo estaré dando abrazos a todo el mundo y habrá un networking, ahí podéis conocer a Miguel Camarera en persona que es un crack y otra gente muy guay que va a estar por allí, gente que está muy comprometida con su crecimiento. Yo siempre digo que una de las claves del crecimiento no es tu mente, no es tu implicación, ni siquiera es tu compromiso que también es las personas con las que te relacionas. Entonces, máxime en el crecimiento interior, más todavía que en el exterior. Hay una parte del crecimiento interior que no es mérito tuyo, es mérito del grupo, es un crecimiento grupal. Entonces, cuando pasas tiempo con gente que tiene un nivel de calibración alto, en calibración me refiero al nivel de conciencia, eso por osmosis se contagia a ti. Podrían no decir nada y estás creciendo solamente por estar en la misma sala que ellos, por tener el mismo objetivo. Esto la mente no lo puede explicar pero se puede sentir y se puede ver. Eso va a pasar el lunes de 6 a 7. A las 7 empieza el evento, será hasta las 10 y la última hora de 9 a 10 las personas que tienen su entrada VIP van a hacer una consulta de la que se va a beneficiar toda la sala, todo el mundo va a poder estar escuchando pero eso la pueden hacer las personas que tienen su entrada VIP y al final del evento ahora también estaremos también por allí disfrutando todos juntos y tal. Habrá alguna sorpresa también con lo cual va a ser un evento sobre todo para crecer interiormente. El que sienta que el crecimiento interior no es importante para él pues este no es su evento y el que sienta que el crecimiento interior es para él pues sería un error no estar allí porque es un punto de encuentro de gente que está comprometida con su crecimiento interior. cuando subes de belt como yo le llamo subir de cinturón interior de belt cuando subes de belt todo tu entorno se beneficia de ello o sea que si le quieres hacer un regalo a tus seres queridos el mejor regalo que le puedes hacer a un ser querido no es cambiarlo a él es elevarte tú es crecer tú es subir de belt tú y la segunda ventaja es que cuando tú subes de belt toda tu vida se beneficia de ello. Quieres ser mejor alumno mejor empleado mejor hijo mejor padre mejor emprendedor lo mejor que puedes hacer es subir de belt y cuando subes de belt toda tu vida cambia es como cuando limpias las gafas que estaban sucias y oscuras y de repente el mundo es brillante. Pues ahí disfrutaremos todos juntos el lunes yo también a los que vengáis si os apetezca pues os doy ahí un súper abrazo y hablamos un ratito que será genial y disfrutaremos juntos de todo lo que nos cuente Anshol que siempre todo lo que comparte es oro va a haber muchas pepitas de oro cada uno pues captará unas u otras y siento que va a ser un punto de inflexión para muchísimas personas para todas las que vengáis porque en estos lugares sucede la magia y como dice Anshol también hay una parte energética muy potente que afecta bueno ya lo decía Tesla hace muchos años que si queremos entender los secretos del universo hay que entenderlos en términos de vibración frecuencia y energía y parte es de las personas que estarán allí y Anshol pues nos compartirá pues todos sus secretos yo ya conozco muchos porque tenemos muchas conversaciones pero bueno los vais a descubrir así que será muy bonito veros allí acabo de poner el enlace por ahí es clubbeldañistas.com clubbeldañistas.com los que leen mis libros se leen peldaños porque mis libros están escritos en peldaños entonces ya toda la gente que lee mis libros pues ya se llama peldañistas esa es la comunidad es clubbeldañistas.com y si no también pinchando en el enlace de mi bio estará ahí todo así que bueno hay mucha gente que está diciendo que para cuando en Galicia o en Canarias o en Barcelona en Sevilla bueno lo cierto es que este va a ser el único evento presencial que haré este año en España y va a ser en Madrid así que los que puedan estar bien y ya después habrá otras cosas pero serían online así que el lunes no va a estar online no se va a retransmitir así que los que podáis estar pues será un día muy bonito por cierto hay gente que viene desde toda España o sea que no os preocupéis o sea que nadie diga es que estoy lejos no puedo ir no no o sea formas siempre hay hay un montón de gente que se viene desde Mallorca desde Barcelona desde Bilbao desde Galicia muchos o sea que no realmente no hay no hay excusa el que quiera estar va a poder estar y seguramente sea lo que dijo Miguel es un punto de inflexión yo defiendo que la mejor inversión que puede hacer un ser humano no es en cómo ganar más dinero no es en cómo tener más éxito exterior es en cómo crecer interiormente hemos venido a esta vida a crecer interiormente si no si alguien no tuviera nada que crecer porque ya lo hubiera crecido todo no estaría encarnado no estaría en este cuerpo así que es una oportunidad bonita de poder crecer de compartir con con almas y personas muy muy bonitas y muy elevadas una de ellas aquí lo tenemos Miguel así que el lunes lo podéis conocer también a él y nada estáis todos invitados pues muchísimas gracias de corazón Anxo y bueno también a todo el equipo que tienes tienes una copia de tu libro por ahí porque le voy a recomendar a todos que se lo lean estoy buscando y no lo tengo aquí cerca tú tienes una copia por ahí lo tengo pero en otra habitación qué pena quería que le bueno buscad el libro de Miguel Camarena porque os lo recomiendo a todos lo puse en un story hace como un par de meses o así pero os lo recomiendo a todos el libro de Miguel Camarena porque es un crack es un grande bueno seguidlo en redes mirad todo lo que hace todo lo que comparte está muy al servicio y tiene una energía tan bonita que os lo recomiendo a todos así que nada muchas gracias y bueno los que venís de mi comunidad pues también obviamente seguid a ahí tenéis su perfil arriba y nos vemos a los que queráis el lunes que será muy bonito un abrazo super grande un abrazo querido Miguel dejar esto colgado chicos así que ahí lo podéis recuperar más tarde si lo queréis mandar a alguien ahí nos vemos muchas gracias nos vemos el lunes chao adiós te veo bien